En Huancayo, región Junín, estudiantes de las diferentes instituciones educativas participaron responsablemente del simulacro de sismo de gran magnitud con la finalidad de poner en práctica los planes de contingencia y protocolos de respuesta. Los alumnos evacuaron los salones en forma ordenada y se dirigieron a lugares abiertos y seguros según disponen las normas de seguridad. Los heridos fueron auxiliados bajo la dirección de los brigadistas de defensa civil. En Chiclayo, con entusiasmo por parte de los alumnos, se realizó el simulacro de sismo cuyo centro piloto fue el colegio 1828, Escozome, y contó con la participación de bomberos, policía nacional y brigadas de defensa civil. En este ejercicio, los alumnos cumplieron con todos los protocolos de evacuación, rescate y traslado de heridos a los hospitales más cercanos. Y en el colegio 10777 del distrito de Salas, los alumnos participaron con indumentarias de material reciclado, simulando ser doctores y enfermeras que atendían a los heridos evacuándolos a zonas seguras. En la región Ancash, alumnos de las distintas instituciones educativas de Chimbote y Nuevo Chimbote participaron del simulacro desplazándose ordenadamente a las zonas de seguridad. Durante la realización del simulacro, la policía y serenos guiaron a los escolares hacia sus puntos de resguardo. En Tingomaría, región Huánuco, se realizó el simulacro con una masiva participación y organización de parte de los estudiantes de diferentes instituciones educativas. Lo que causó preocupación en los directores y docentes de los colegios es que en esta oportunidad no se vio la participación de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo, ni la compañía de bomberos, que de haberse producido un sismo real, habrían fallecido muchos escolares al no poder facilitar el traslado inmediato de los heridos al hospital local. Cabe resaltar que este simulacro está establecido en tres turnos, los de la mañana, tres de la tarde y ocho de la noche.